Música Recientemente, el alto mando de la Fuerza Armada condecoró con la medalla Misión Oficial en Haití a los integrantes del tercer contingente de El Salvador en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití Minusta como un reconocimiento a la labor en apoyo al mantenimiento de la paz internacional. La participación salvadoreña en la reconstrucción de Haití enaltece el nombre de nuestro país a nivel internacional distinguiéndolo como un Estado democrático, responsable y comprometido con las causas humanitarias. Los 34 efectivos militares que integraron este contingente estuvieron al mando del Teniente Coronel Carlos Alberto Rodríguez Gómez quienes durante seis meses realizaron tareas de seguridad, patrullajes vehiculares y aéreos así como actividades de asistencia humanitaria en la ciudad de Cabo Haitiano. Realmente para nosotros es un orgullo recibir esta medalla que representa ese logro del trabajo que nosotros hicimos en la República de Haití. Asimismo, durante la ceremonia se condecoró con la estrella por servicios distinguidos al personal civil que realizó acción heroica al rescatar al aerotécnico de la Fuerza Armada José Armando Velázquez Argueta, quien se accidentó en una aeronave militar en el lago de Xuchitlán el pasado 1 de octubre de este año. Muy agradecido también, verdad, con Dios por haberme permitido estar en el momento para poder ayudarle a lo que es el aerotécnico Velázquez. Un orgullo, pues verdad, haber podido ayudarle y ahora de que me han condecorado, pues verdad, muy feliz, muy contento. Con estas condecoraciones, la Fuerza Armada de El Salvador hace un reconocimiento al personal militar que colabora en misiones orientadas a mantener la paz internacional. También agradecer al personal civil que de forma valerosa y desinteresada colaboraron en el rescate del aerotécnico José Velázquez, noble gesto que fortalece aún más las relaciones con el pueblo salvadoreño. Por otra parte, el regimiento de caballería abrió sus puertas para que un grupo de niños que reciben tratamiento y terapias en el Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia Crina, junto con sus padres y el personal terapeuta de dicha institución, están realizando una jornada de equinoterapia desarrollada en las instalaciones de dicho regimiento. En este caso estamos haciendo una función social de que es apoyar a otras instituciones de gobierno que se han dedicado a la rehabilitación de personas con discapacidades. Esta jornada de equinoterapia tendrá una duración de un mes y medio y se realizará dos veces a la semana, tiempo durante el cual el regimiento de caballería pondrá a disposición sus instalaciones, jinetes y el recurso más importante para brindar esta terapia como son los caballos. Para nosotros como Instituto Salvadoreño de Rehabilitación era bien difícil mantener este programa con fondos propios porque no contamos con ellos. Entonces gracias a la ayuda que la Fuerza Armada y específicamente el regimiento de caballería nos está brindando, vamos a poder dar continuidad a este programa que como les explicaba antes es de suma importancia para nosotros, porque hemos visto muchos avances en nuestros niños. La Fuerza Armada se enorgullece en poder colaborar con este tipo de actividades en beneficio de la sociedad salvadoreña, especialmente con aquellas instituciones dedicadas a la rehabilitación física de las personas con discapacidad.